Ahora me van a hacer llorar. Ahí está grabando. Genial. Bueno, vamos a... ¿Se me escucha? ¿Se me escucha bien? Porque parece que siempre estoy con el problema del micrófono. Se escucha perfecto. Porque yo creo que el micrófono ya está cansado en esta época del año. Sí. Bien, un cachín bajito por ahí, pero ya te aviso si se te corre o algo. Dale, 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 dale. Igual voy a tratar de hablar un poco más fuerte. Bueno, vamos a comenzar entonces con el último trabajo que tenemos, a desarrollar el último trabajo que tenemos, que es de la unidad 14. En realidad es trabajo 14, pero es un trabajo integrador. Integrador porque tiene varias preguntas que nos remiten a otras unidades. Entonces es importante que lo veamos y por eso llamamos integrador, para que sea integrador con todas las unidades de la materia que desarrollamos. Bueno, voy a intentar compartir pantalla. Sí, creo que está subido en el aula, es el 14, dice trabajo integrador. O está como trabajo 14 todavía porque todavía no le subimos la wiki. A ver, te voy a admitir porque estamos en 89. Sí, está bien. Todavía no subimos la wiki. O sea, ayer no, todavía no, nadie, ninguno subió la wiki todavía, no. La wiki no, después de la clase de hoy la subiríamos para que la completen. ¿Querés que le expliquemos antes el tema de la wiki? Dale, dale, explícale, explícale, explícale. Ah, no sé. Bueno. En el PDF es el que no está, digamos, las consignas, no está, no sé si podría subir. Sí, sí, claro, ya lo cargamos en todo caso. Lo que pasa es lo siguiente, el trabajo práctico este, dado el carácter integrador y que es un trabajo práctico de carácter obligatorio, vamos a utilizar la modalidad de, quizá creo que lo habíamos hablado este tema, de la wiki colaborativa, ¿sí? Es decir, los mismos grupos que se habían conformado al inicio van a tener que volver a conformarlos ahora para rellenar los campos de la wiki que vamos a cargar al finalizar esta clase, ¿sí? Entonces, en la clase de hoy vamos a trabajar sobre el práctico 14. Cuando terminemos la clase, activamos o ponemos en modo visible la wiki colaborativa, ¿sí? Y van a poder comenzar a editarlo. ¿Está alguna duda en relación a eso? ¿Se entendió? No, bueno, perfecto, listo. Está entonces. Genial, genial. Bueno, voy a empezar entonces a compartir pantalla y los chicos como tienen, los grupos esos, gracias a Dios se pudieron compartir el trabajo, así que ya todos tienen el trabajo. Bueno, vamos a empezar porque el trabajo práctico 14 tiene dos partes. La primera, son dos casos, vamos a comenzar primero por este caso. Necesito que alguien se ofrezca para leer, por favor. Leo, yo leo, yo leo. ¿Quién fue el primero que dijo? Mi otro. ¿Cómo? ¿Cómo, cómo, cómo? De nuevo, repetirme el nombre del primero que dijo. No, María, creo que fue el primero que dijo. Yo, no sé, creo que Mirva, no sé. ¿Quién fue? ¿Quién fue? Uno. Disculpe, profe, se lo escucha. Ah, se me escucha abajo, entonces voy a poner la mano acá, mira. Ahí, a ver. Ahí, ¿qué tal? Sí, se escucha bien, profe. Mejor, gracias, profe. Bueno, voy a hacer como que tengo un micrófono acá. Perfecto. Bueno, ¿quién va a ser el que va a leer? Porque tú te vas a decir. Leo, 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 Leo. Su nombre es María Eugenia, bien. Yo, bueno. Dale, María Eugenia. Lea, lea porque esto nomás es el caso, después vienen acá las consignas, así que eso nomás es el caso. Hasta acá. Dale, dale, ahí leo. Bueno, lea detenidamente el caso transcrito a continuación. Frente a la situación de emergencia producida por la pandemia COVID-19, el Ministerio de Educación efectúa el llamado a licitación para la adquisición de un mil computadoras que serán entregadas a los docentes a cargo de establecimientos educativos públicos del nivel primario, a fin de implementar la modalidad de clases mediante plataformas que permitan la interacción con el alumnado. Entre las postulantes se encuentran las empresas A, B, C y D y resulta ganador de la oferta presentada por A. Sin embargo, los representantes de B impugnan el acto de adjudicación en tanto A no cumple con los requisitos establecidos en el pliego particular, ya que ha ofrecido una marca de fabricación extranjera cuando expresamente se dejó establecido entre las condiciones particulares que debía ser de producción nacional. Por otra parte, D lo impugna en tanto el valor de cada equipo informático ofrecido por su parte el resultado inferior al de las restantes concursantes, por lo cual entiende que su oferta era la más conveniente. Perfecto, gracias María Eugenia. Bueno, ¿se entendió chicos? Acá estamos ante un procedimiento claro de licitación pública, a través del cual el Ministerio de Educación, algo se escuchó en las noticias, quiere adquirir una cantidad de computadoras, se presentan una cantidad de postulantes, en este caso A, B, C y D, y resulta ganadora de la oferta, o sea, resulta adjudicataria la empresa A. Y los representantes de la empresa B impugnan el acto, ¿por qué? Porque dice que A no cumple con los requisitos establecidos en el pliego, porque ofreció otra marca, marca que no era nacional, marca extranjera cuando debía ser nacional, y D impugna por el valor de cada equipo informático, que era inferior a los restantes concursantes, entonces entiende que su oferta era más conveniente. Vamos a las consignas. Teniendo en cuenta la lectura del caso transcripto, responda. ¿Considera que B tiene a su alcance algún medio de impugnación del acto de adjudicación? ¿Cuál? Fundamente su respuesta. Sí, pero lo sé. ¿Cuál sería? ¿Un recurso administrativo o un recurso jurídico? Perfecto, perfecto, puede plantear un recurso administrativo. Ahí ya en el caso veríamos qué recurso tendría que interponer, pero la respuesta sería recurso administrativo y está perfecto, estaría perfecto. ¿Por qué? Porque el acto de adjudicación es un acto administrativo, entonces ahí va a impugnar ese acto de adjudicación. ¿Estamos? Perfecto. Perfecto, perfecto. Después, si el conflicto llegara a instancia judicial, entiende que la titular del tribunal, tribunal judicial, en el caso que le asiste razón a B, ¿podría determinar que resulta ganador de la licitación? O en su caso, si la oferta de D fuera más conveniente, ¿podría declararlo ganador? ¿Qué piensan acá? Llega la justicia. Vamos a hacerle cuenta que B terminó el camino de la impugnación del acto, llegó, agotó la vía, como explicó la profesora, y ahora se tiene que ir a la acción contencioso administrativo, se tiene que ir a la instancia judicial. ¿Qué puede determinar el juez? ¿Qué les parece a ustedes? Para mí, la empresa A no puede resultar ganadora porque no cumple con las condiciones, es decir, está en desigualdad de condiciones con las otras empresas. Claro, eso es lo que está diciendo. Por lo tanto, habría que ver las ofertas en tanto económico, en el precio que ofrecen B, C y D, para ver cuál es la más conveniente y ahí elegir a la ganadora, ¿no? Porque todas tienen el mismo interés legítimo de que se las elija a ellas, con razón de que oferta. Perfecto, perfecto, perfecto. Está correcto, sí, podría en ese caso el Estado declarar ganadora la que considere más conveniente. Pero, sí, te escucho, te escucho. Hay uno que, digamos, impugnó primero, ¿también podría ser? Uy, hay un micrófono que está con... ¿Sé lo que estaba? Ahí está. Ah, sí, entiendo lo de que puede haber impugnado primero. Pero vamos a suponer que llegó a la justicia y se unificaron las causas, porque todo era en relación a una misma licitación. Impugnó B, impugnó D, no importa el tiempo, impugnaron, así sea un día después, impugnaron ese acto de adjudicación, entonces se unifican y tiene que resolver el juez en virtud de esa adjudicación en particular. Vienen todos a impugnar ese acto, pero va a resolver en general. Entonces, sí, perfecto, puede adjudicarle, puede adjudicar ganador el que considere más conveniente el poder judicial. Pero también hay una, hay otra línea doctrinaria que establece que lo único que podría hacer el poder judicial en este caso es dejar sin efecto el procedimiento licitatorio, porque tiene vicios en su procedimiento que serían estos. Está el pliego de bases y condiciones que es la base y si no cumple con el pliego no se le puede adjudicar porque ella nos da una igualdad entre los oferentes, nos está actuando de manera igualitaria ni tampoco eficiente porque cuál es el interés siempre que tiene el Estado. El interés es un interés público, es un interés de mejora para el público, de mejora para el interés de la sociedad, o sea, tiene que ser el mejor precio, tiene que ser la mejor máquina y para eso está establecido en el pliego que está establecido el objeto del contrato en sí. Entonces eso también podría ser la administración y solicitar, digamos, que se haga nuevamente el procedimiento licitatorio como corresponde. Eso también podría ser. O podría también determinar quién resulta ganador de la licitación. ¿Se entendió esa parte, chicos? Sí, pero fue como que puede pedir que se haga de nuevo. Claro, claro, exactamente, exactamente. O sea, deje sin efecto porque claramente hay un vicio, porque la empresa que fue adjudicataria no cumple con los requisitos establecidos en el pliego, entonces deja sin efecto esa licitación. No se adjudica a nadie. Bueno, ¿existe otro órgano que tenga a su cargo el control de la administración pública? ¿Cuál? O sea, ¿cuáles son los órganos de control de la administración pública que hablábamos y los volvimos a mencionar? ¿Quiénes son estos órganos? Sindicatura General de la Nación y Auditoría General de la Nación, Comisión Mixta de Previsadoras de Cuentos. Perfecto. En este caso está bien con que me digan SIGEN, que es la Sindicatura General de la Nación, y la Auditoría General de la Nación. Que me establezcan control interno y control externo de la administración. ¿Cuál es cada uno? Y después, ¿cuál es la normativa aplicable? La normativa aplicable es la LAF, que es la Ley de Administración Financiera, que es la ley de creación de esos órganos. ¿Profe? Sí. ¿Comisión Revisora de Cuentas no? No, no es necesario. ¿Es un órgano de control? Sí, es un órgano de control, pero solamente que me hagan referencia a estos dos. Ah, bueno. Porque la Comisión Revisora de Cuentas es un órgano de menor jerarquía, entiendo yo. Exactamente. Dale, 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 dale. Los sistemas, no, que habíamos visto, te acordás de los cuadros, que nosotros habíamos hablado de los sistemas, en la teoría, ¿recuerdan? Que la administración financiera de la estafa está conformada por sistemas. ¿Sí? ¿Se acuerdan o no? Y en la cabeza de esos sistemas, los órganos encargados de control son la CIGEN y la Auditoría General de la Nación. No significa que no se apoyen sobre otros órganos que puedan tener funciones de control. Lo que pasa es que ellos están en la cabeza. ¿Sí? Esa es la cuestión. Por eso es suficiente con que me digan esos dos órganos. La CIGEN es control interno y la AGEN externo. Perfecto, perfecto, perfecto. Y me ponen la normativa aplicable y, o sea, la normativa aplicable es la normativa con la que se rigen, con la que nacieron. Así que, con eso estaría suficiente, digamos, contestada la pregunta. Después, acuérdense que esto es lo que ustedes no tienen que entregar después, por eso es importante lo que les voy diciendo que tienen que identificar. Cuatro, en el supuesto de que la licitación no fuere cuestionada y el Ministerio, luego de adquirir las computadoras, decide entregarla a los docentes de todas las provincias, exceptuadas a la provincia en la que usted reside. ¿Considera que los docentes podrían impugnar esa decisión? En su caso, ¿cuál sería la situación jurídica? Fundamente, su respuesta. Interés simple, interés legítimo o un derecho subjetivo. ¿Qué tendrían los docentes acá? Hoy me dijeron. ¿No están en condiciones de igualdad? ¿Puede ser? ¿Con otras escuelas? ¿Con otros docentes? Ese sería el fundamento a la primera pregunta. ¿Considera que los docentes podrían impugnar la decisión? Podrían impugnar la decisión. Están en una situación de igualdad respecto de una cantidad determinada de docentes de otras provincias. Pero para mí sería injusto porque todas las provincias tienen el mismo derecho a adquirir las notebook porque... los docentes, sí. Sí, todos los docentes de todas las provincias, digamos, no se puede aceptar a una provincia porque sería, para mí, sería inconstitucional eso, digamos. O sea, para mí es un derecho subjetivo que tienen las provincias. Y ahí podrían decir que... A ver, ¿cuál sería la situación? ¿Cuál sería la subjetión? Es... ¿Cuál es la situación jurídica en este caso que tienen los docentes? ¿Recuerden la diferencia? Tienen un interés subjetivo porque pueden peticionarle al Estado que les den las notebook? O sea, ¿tienen la autoridad? ¿Tienen la potestad para pedirle al Estado que den las notebook? Claro. ¿O no? En realidad, en realidad no es que hay una norma que establezca que le deban entregar las notebook a los docentes de la provincia del Chaco. Pero le dieron a las otras provincias, o sea que... Claro, pero decide... Entonces vos estás en una situación, claro, no hay una normativa que te diga, sino que decide el Estado entregarles a todas. Entonces, ¿qué tendría? En mi caso entiendo que tendría un interés legítimo, radicado en la posibilidad de exigir una determinada conducta de la situación ante una determinada igualdad de condiciones que se encuentran con otros adjudicatarios de las computadoras? Un interés legítimo para exigirle a la administración en este caso que le entregue la computadora. Acá no hay una normativa específica que establezca. ¿Puede el ministerio decirle, no, la provincia del Chaco no se le entrega porque ellos están en excelentes condiciones y que, o sea, ellos tendrán sus argumentos? Tiene como un... ¿Pero también un segundo? Sí, 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 sí. Dice que no tenía que participar. No, pero además así cuando se crea esta situación. No, no, no. Quiero recordarle algo a los chicos. Primero les voy a pedir disculpas, pero la voy a saludar a mi madre que no la saludé y me está esperando en YouTube que yo no la salió. Así que, mamá, te mando un beso. Te puedes ir a descansar tranquila porque yo te he terminado de dar clases. Están las chicas dando clases ahora. Así que, beso a mi madre. Bueno, salvado eso, que pobrecita me estaba esperando. Aclaremos el... Aclaremos el coso, mamá. Anda tranquila a descansar ya. Te mando besos. Bueno, aclarado eso. Recuerden, chicos, que hay algo que se llama oportunidad, mérito y conveniencia. Que son lo que el Estado puede decidir en función de la discrecionalidad que tiene. Una discrecionalidad siempre razonable, siempre legítima, pero es una actividad discrecional. Y el Ministerio tranquilamente, en su entendimiento en cuanto a mérito, oportunidad y conveniencia, puede determinar que algunas provincias y otras no. porque obviamente tienen información, tienen datos, tienen una visión que nosotros como ciudadanos no tenemos y que les corresponde a ellos porque es lo que llevan adelante las políticas del Estado, ¿sí? Y la administración del Estado. Entonces, en función de eso, que era un poco lo que les estaba diciendo Hortensia, no hay un derecho subjetivo en cuanto a que yo tengo derecho a exigir la computadora, ¿sí? el Estado toma y da y habría, no, yo no leí porque justamente me fui a atender la puerta cuando estaba leyendo el caso, pero habría un derecho subjetivo si el Estado dice, para tales docentes se van a entregar tales computadoras de tal... Y no se le entregan, claro. Y no se le entregan. Pero, profe, los trabajadores, o sea, los docentes no tendrían un derecho a trabajar, o sea, si, por ejemplo, ahora en la virtualidad, si uno tiene una computadora no puede trabajar, o sea, para mí el Estado tiene que proveerte de esas materiales, si encima le da a otras provincias, ¿cómo no te va a dar a vos si todos tienen el mismo derecho? Todos los ciudadanos tenemos el mismo derecho. Pero no es lo que está planteado en el caso. Claro. Vos lo estás planteando y tenés razón, Pablo, se lo podría plantear y te diría, buscarte un abogado constitucionalista que lo realice porque se podría plantear una acción de amparo tranquilamente, justamente, en protección y la garantía del derecho al trabajo porque si como docente a mí me exigen que yo esté haciendo esto que estoy haciendo, deberían proveerme porque yo, cuando me voy a dar clase a la facultad, no llego yo a UPA el pizarrón. Cuando yo llego a la facultad, el pizarrón está, la tiza está, los bancos están y en este caso la computadora sería el pizarrón y la tiza porque no tengo sino cómo dar clases y se podría plantear lo que vos estás diciendo pero ojo que no es el caso, ojo que no es este el caso. Por eso, circunscribanse al caso concreto. Esa, pero gracias Karin. Se entendió, se entendió más o menos al circunscribirnos al caso, entendemos que es una decisión, oportunidad, conveniencia que tiene la administración de decidir no entregarla a la provincia que usted reside. O sea, vamos a suponer que piensan que la provincia del Chaco todos los docentes tienen computadoras y ya hicieron como dijo Karin una estadística, tienen estadística de que todos cuentan con computadoras que no, pero ahí va a haber algunos que no, entonces que tienen ahí un interés legítimo. ¿Se entendió? Y simple, ¿cómo sería el caso, profe? Un interés simple, no, si tuviesen un interés simple no tendrían posibilidad de llegar a impugnar esa decisión. Recuerden que el interés simple es aquel interés que tengo como ciudadano en determinadas situaciones comunitarias que en definitiva no redundan en beneficio propio particular sino que van a redundar en beneficio de un número indeterminado de personas. Nada más que como ciudadano, único, ese interés simple luego se puede transformar en un interés colectivo. Por ejemplo, yo tengo interés simple en que no destruyan un monumento porque es un interés histórico, cultural de la comunidad. Entonces, ese interés simple yo lo puedo reclamar ante la justicia bregando por ese interés comunitario que tiene luego el defender digamos la cultura, el defender la historia del lugar. Pero también ese mismo interés se puede transformar en colectivo si por ejemplo la acción inicia una asociación. Exactamente. Genial Karin, gracias, gracias por la aclaración. Gracias por la aclaración. Bueno, dada la aclaración vamos al segundo y me voy acá yo de acá, después de compartir ayer. No, no, compartilo porque vos seguís con las preguntas que lo lean si te parece, no sé, para no estar comentando. Pero bueno, para facilitarlo un poco a la profe que canse unos minutitos, les asigno yo quienes leen este fragmentito, si es bastante más corto, pero necesitaría dos chicos igualmente, dos chicos o chicas o quien quiera participar, digamos, dos personas que... Yo, 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 Prisci, ¿quién más? Milagros. Perfecto, Prisci y Milagros entonces, Mili, vos arrancás donde está la foto del Instituto de Vivienda, corten si podés bajar un poquito así lo ven. Ahí, ¿viste dónde comienza por otra parte las gastas de acuerdo de entrega? Bueno, ahí comenzá a leer vos, ¿sí? Por favor. Bueno, profe, ¿hasta dónde? Hasta que termine, hasta que comience las preguntas, cortito. Ok, profe. Prisci, ¿comenzá? Sí, profe. Vale, gracias. El Ministerio de Desarrollo Territorial y Hábitat de la Nación celebró con la provincia del Chaco un convenio en marco del programa federal Luria-Noval para la construcción de 50 viviendas en un barrio situado en las afueras de la ciudad capitalina. El procedimiento de licitación pública se llevó adelante mediante el Instituto de Vivienda Provincial En el pliego de comisiones federales se estableció que la inspección se encontraría a cargo del representante técnico de la administración y tiene a su cargo el control de calidad de los materiales seguimiento directo de la corrupción de la obra y la certificación del avance real de la feria encomendada al contratista y este es exclusivamente responsable de toda reclamación o acción de terceros que pudiera establecer. Por razón de cualquier daño o perjuicio ocasionado a personas o cosas por la obra o su gala excesa que sea por cualquier material maquinaria o un plan de los escuchados o militares A la vez que el pliego de condiciones particulares en uno de sus artículos y cuando el Instituto es el encargado de y el encargado de testar a través profesionales que definen la inspección y el control de calidad y el control de calidades de materiales los trabajos que realizan y deberá realizar la medición de la obra y aprobar los especificados. Por otra parte las actas acuerdo de entrega unedosa y viviendas suscriptas entre el IPDV y los actores establecen un plazo de garantía de 12 meses dentro del cual los adjudicatarios deberán comunicar de inmediato y por escrito sobre cualquier deficiencia constructiva que advierta encontrándose vedada la posibilidad de realizar mejoras ampliaciones o modificaciones por su cuenta durante ese término. La obra fue culminada y aprobada por la inspección de obra de la administración pero efectuada la entrega definitiva a los destinatarios estos detectaron numerosos defectos de construcción que provocaron rajadura de paredes desprendimiento de techos filtrado de agua y electrificación de algunas zonas de las viviendas. Ante la consulta efectuada por los particulares a un ingeniero civil el mismo refirió que las viviendas presentaban extensas anomalías originadas por la inobservancia de la platea del suelo necesario desagües fluviales mala calidad de los materiales y además no respetaban el reglamento municipal para instalaciones eléctricas. ¿Profe puede seguir? Hasta ahí no más hasta ahí ahí termina el caso ahora continuamos con las preguntas. Ok. Gracias gracias a las dos por participar excelente. Gracias ¿se entendió el caso chicos? ¿Alguien que más o menos me pueda explicar de lo que entendió el caso? ¿Qué pasó? ¿O quiénes son las partes en este caso? El ministerio ¿con quién celebra un contrato? Con la provincia con la provincia en el marco de un programa para la construcción de viviendas a través de un procedimiento licitatorio como veníamos hablando en el primer caso con un pliego se establecen entonces que la inspección se encontraría a cargo de un representante técnico de la administración que tiene a su cargo el control de los materiales y demás seguimientos etcétera de todo lo que tiene que controlar de las viviendas ¿Quién es ese órgano? Ese órgano es el IPDUP después el IPDUP hace su acta acuerdo con los adjudicatarios de las viviendas para que entrega onerosa de viviendas porque bueno hay un tema del pago que se le hace al IPDUP entonces en ese en ese en ese acta acuerdo se establecía un plazo de 12 meses de garantía respecto de la vivienda que se le estaban entregando que deberían los adjudicatarios comunicar inmediatamente en caso de que tengan problemas bueno la obra fue culminada la obra la realizó una empresa una empresa vamos a poner una empresa constructora y fue aprobada y la inspección de obras fue aprobada por la administración que en este caso estaba siendo llevada a cabo por el IPDUP que era el que controla a esta que era el que controlaba a esta empresa contratista que había ganado la licitación bueno después obviamente no me quiero saltar esta parte los particulares que es lo que vieron en sus viviendas que sus viviendas empezaron a tener rajaduras filtraciones no cumplían con los reglamentos municipales para las instalaciones eléctricas entonces tenía graves deficiencias entonces ¿quién cree ustedes que acá actuó mal? ¿quién no estuvo correctamente actuando acá en este caso? ¿quién tenía el inspector? claro los que controlan los que controlan no estaban actuando mal el inspector el inspector que en este caso pertenecía al IPDUP que es ese que es el Instituto Provincial de Vivienda corten un segundo chicos los que están en YouTube se quieren unir acá porque ya quedan muy poquititos entonces cerramos la transmisión y pueden participar directamente si les parece eso nomás corten gracias bueno entonces vamos de nuevo al IPDUP entonces que era este órgano que estaba encargado de controlar de controlar al contratista que en este caso era el que estaba construyendo las viviendas al que se le había adjudicado la obra bueno entonces vamos a empezar a responder un poco las preguntas uno ¿considera que en el presente caso se ha celebrado un contrato administrativo? especifique qué contrato de qué contrato se trata y quiénes son las partes contratantes ubíquense en el que realizó ubíquense en la licitación de eso de términos contrato de obra pública genial genial y las partes vendrían a ser el Ministerio de Desarrollo Territorial y la Provincia del Chaco la Provincia del Chaco y quién más quién interviene acá como controlador el IDUP exactamente el IDUP exactamente esas son las partes perfecto y la empresa digamos la empresa que fue contratada también formó parte digamos ¿por qué? porque fue la que realizó las viviendas en definitivo perfecto perfecto contestaron bien dos ¿qué derechos constitucionales de los adjudicatarios se vieron vulnerados en la presente causa? identifique qué generación corresponden los mismos de acuerdo a la clasificación de los derechos realizada o analizada en la unidad 4 por eso hablaba de que es un trabajo integrador no sé si se acuerdan ¿derecho a la vivienda digna segunda generación? segunda generación ¿por qué segunda generación? porque son los derechos sociales, económicos claro ¿y cuál se vio vulnerado acá a las personas cuáles se le vio vulnerado? a la vivienda digna perfecto 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 ustedes contestan esto y está correctísimo tres determine si los hechos descritos acarrean responsabilidad del Estado Nacional del Estado Provincial o del Instituto de Vivienda de Desarrollo Urbano Provincial Desarrollo Urbano y Vivienda por ello analice legislación nacional y de la provincia de la que es oriundo bueno acá con el tema de la provincia de la que es oriundo habíamos hablado con las profes que esa la vamos a sacar la de la provincia de la que es oriundo solo es necesario que analicen la parte de la legislación nacional ¿y puede ser profe provincial y del hindú? claro a ver la legislación que va a ser ah vos me estás diciendo quienes son los que van a tener responsabilidad sí claro el Estado Nacional lo vamos a descartar al Ministerio que buena fe hizo un acuerdo con la provincia y la provincia del Instituto Provincial de Vivienda lo que hay que resaltar acá que el Instituto Provincial de Vivienda es un ente autárquico que tiene personería jurídica que se le había encomendado una tarea ¿cuál era la tarea que se le había encomendado? el Estado Provincial le encomendó una tarea de controlar de controlar de inspeccionar y de controlar que todos los meses se le emiten certificados a la empresa contratista certificados como de obra que van controlando el avance de esa obra y así también se le va pagando a la empresa imagínense que yo voy no hizo ese control porque efectivamente si le dio un certificado y vio las viviendas que no estaban en buenas condiciones no debería haberle dado el otro certificado no debería haberse terminado con esa construcción de vivienda ni tendrían que haberle entregado a las personas porque esas viviendas no estaban en condiciones entonces ¿quién es el que falla acá siendo que es un ente autárquico? el instituto el instituto el instituto tiene personería jurídica el instituto tiene que responder en este caso que el instituto también es un pertenece al estado provincial pero responde como ente autárquico digamos de manera subsidiaria ¿con quién va a responder también? de manera solidaria perdón ¿con quién va a responder? con la empresa con la contratista con la contratista porque la contratista no es que te entrega la casa y se olvida se olvida de que te entregó la casa en malas condiciones tiene que responder tiene que responder por los malos materiales que utilizó tiene que responder por la normativa eléctrica que no cumplió así que es el IDUB en este caso y le pueden agregar ahí que no está que es la empresa contratista y estaría genial y analizando desde la legislación nacional utilicen la ley nacional de responsabilidad del estado que establece ahí establece específicamente la parte del contratista que no es que entrega la vivienda y se puede desligar o entrega la obra porque acuérdense que está malando un contrato de obra no es que entrega la obra y se puede desligar lo que tiene responsabilidad respecto a las condiciones en las que entregó esa obra ¿Puede ser también la provincia del Chaco que responda en última instancia? La provincia del Chaco está respondiendo a ver el Instituto Provincial de Vivienda que es un ente autárquico la provincia del Chaco sería un ente sería la administración central tiene que responder el IDUB va a responder si bien tiene personería jurídica en el presupuesto de la provincia está el presupuesto del instituto pero es el instituto el que va a responder no la provincia porque la provincia ¿qué hizo? la provincia le dio una tarea si bien puede responder porque no a ver ¿cómo sería? no controló al que controla porque sería así porque le delegó una tarea al Instituto el IDUB y ahí no puede ser lo que he explicado hoy la profe por ejemplo de que si los particulares presentan no sé si es una apelación sería lo del ay no me acuerdo el contencioso administrativo si puede responder después el central digamos el Estado se va a presentar el Estado se va a presentar o sea lo que se va a hacer se va a demandar al IDUB se va a demandar la empresa contratista y el Estado Provincial porque el Estado Provincial lo es todo es el que primero intervino pero de manera directa solo es responsable el Instituto y la contratista o sea en este caso en este caso en particular no va a ser condenado el Estado Provincial ya el Estado Provincial está respondiendo ahí por el Instituto y sí porque la provincia el Estado Provincial no va a estar controlando a quien ya está a cargo de controlar para eso no le paga quien tiene que controlar y lo hace él mismo no más o no claro o sea está establecida normativamente en lo que delegó en el IDUB el control de la ejecución de estas viviendas en el desarrollo de la construcción de estas viviendas delegó el Estado Provincial en el IDUB a ver puede ser responsable y excepto que que el Instituto de Vivienda van a demandar igual a la provincia pero ahí ya está el juez en que va a condenar o no a la provincia o sea la provincia se va a demandar igual porque siempre se demanda a la provincia al Instituto en particular y al en este caso al que desarrolló la obra que es el contratista el tema es que los jueces van a analizar que la provincia del Chaco no tuvo responsabilidad en este caso sino que la responsabilidad fue del Instituto Provincial de Desarrollo Urbano y Vivienda o sea no fue el Ejecutivo sino que fue este ente autárquico que al tener personería jurídica puede ampliamente responder por eso puede ser demandado exclusivamente la provincia se va a presentar va a contestar y va a decir que no tiene responsabilidad en este caso y va a argumentar por qué ya los jueces decidirán pero en principio en este caso acarrean responsabilidad del Instituto de Vivienda y del contratista bueno cuatro indique si nos encontramos en el campo la responsabilidad contractual o extracontractual por actividad legítima o ilegítima y los requisitos para la procedencia de cada una de ellas a ver situémonos en la situación por eso te digo a ver situémonos en la situación de los adjudicatarios de los adjudicatarios de la vivienda el Instituto el Instituto de Vivienda tenía tiene va respecto de los adjudicatarios que tenía una responsabilidad de control pero él tenía una responsabilidad de control que le otorgó el Estado el Estado provincial que no es no es no es un base un contrato está en la normativa que el que controla la licitación de adjudicación de construcción de vivienda es el ente IBDU eso dice la normativa que se dictó en el Congreso que se dictó en la legislatura que establece que el IBDU es el que debe controlar entonces el IBDU ¿qué tiene respecto qué tienen en el campo de qué nos situamos? o sea a ver hay una falta de qué una falta una falta de servicio de prestación del servicio de control respecto de quién hacia quién a quién no le brindaron a ver los ciudadanos se vieron vulnerados su derecho en este caso perdón los adjudicatarios de la vivienda vieron vulnerados su derecho ¿por qué? porque el IBDU no ejerció esa actividad que tenía que hacer de control pero no es una actividad contractual que tenía o sea yo dueño de la casa adjudicada no tengo un contrato que establece que él va con el IBDU que él me va a controlar el desarrollo de la vivienda hay una normativa hay una normativa que establece que él debe cumplir con esa actividad hay una falta de servicio por parte del IBDU ¿se entiende? hay un actuar irregular hay un actuar ineficiente por parte del IBDU surge la relación ¿me explico? esa falta de servicio o falta defectuosa a cargo del IBDU surge entonces una responsabilidad que no es contractual porque yo no tengo o sea yo adjudicataria dueña de una vivienda que se me está cayendo a pedazos yo no tengo una relación contractual con el IBDU respecto de esa de esa situación de control que debe llevar adelante ¿pero el Estado no tenía una relación contractual con la provincia profe? ¿el Estado? ¿cómo? ¿cómo? ¿de nuevo lo que me dijiste? el Estado habíamos dicho que habían hecho un contrato de obra pública pero eso ¿quién hizo el contrato de obra pública? el Estado con la provincia o sea ¿quién lo firmó? en realidad lo firmó el Instituto de Vivienda con el contratista porque se hizo el procedimiento de licitación se adjudicó a una determinada persona y a partir de ahí se encargó el IBDU perdón se están confundiendo porque Pablo te dijo que es lo que celebró el Estado con la provincia no eso no es eso no es el contrato al que nos estamos refiriendo si estamos analizando en concreto el contrato de obra pública el contrato de obra pública claro es lo que le explica la profesora Hortencia recién se celebra entre el contratista y el Instituto de Vivienda en concreto no con el Estado en general con el Instituto de Vivienda exactamente es el contratista con el Instituto de Vivienda y hay otra relación después que surge del Instituto de Vivienda cuando entrega esa propiedad esas casas y los adjudicatarios ¿sí? son relaciones distintas son como tienen que imaginarse ustedes como segmentos distintos de relación ¿sí? no es todo lo mismo claro entonces ¿qué relación tienen los adjudicatarios de Vivienda con el IDUP respecto al control que estaba establecido en la norma? es extracontractual es extracontractual exactamente es extracontractual es extracontractual hay traducido en que en una falta de servicio o en un funcionamiento inadecuado o irregular en el desarrollo de esa función administrativa de control que tenía el desarrollo que tenía el desarrollo urbano y vivienda el Instituto el IDUP ¿se entendió más o menos ahí? hay una obligación de hacer o sea hay un incumplimiento había una obligación de hacer que en realidad era de control se incumple esa obligación que no era una obligación que era contractual sino que era normativa se incumple esa obligación de control no se ejecuta hay una omisión por parte del Estado de llevar adelante ese control por parte del IDUP perdón de llevar el IDUP es Instituto Provincial de llevar adelante ese control el cual estaba establecido en las normas entonces el Estado hay que tener extra contractual es la relación que tienen los propietarios de esas viviendas y el IDUP ¿para qué? para exigirle digamos por esa actividad ilegítima por esa omisión de control las consecuencias de los daños eso sería ¿se entendió chicos por qué en este caso? y después habla de que por actividad legítima o ilegítima acá sería por actividad ilegítima y lo único que quiero que me coloquen es eso o sea no los requisitos para la procedencia de cada una sino solamente en que nos encontramos bueno en el campo sí de una responsabilidad extra contractual por actividad ilegítima y por qué por actividad ilegítima eso está en la ley nacional de procedimiento en la ley perdón la ley de responsabilidad del Estado en el artículo 3 de la ley de responsabilidad del Estado por qué es ilegítima esta actividad que realiza el Estado tiene la serie de características hay un daño hay un daño cierto el tema de las casas como estaban ese es el daño cierto después hay una imputabilidad material de la actividad o un órgano que en este caso es el IDUP que no hizo después tenemos la relación de causalidad o sea entre el daño y el control si hubiese habido control no se hubiese producido el daño entonces ahí hay una relación de causalidad también esto que estoy diciendo está todo en el artículo 3 de la ley de responsabilidad del Estado y después la falta de servicio consistente en esta omisión o inactividad que provoca el daño ¿se entendió esa parte chicos? ¿y dónde lo tienen que buscar? ¿me escucha? sí, se entendió 944 sería claro perfecto perfecto y me puse recién el chat para que la descarguen genial genial bien seguimos entonces teniendo en cuenta la estructura y funciones del Poder Judicial remóntense a la unidad 8 ¿qué tribunal sería competente para entender en la causa? el Tribunal Federal ¿por qué decís vos que el Tribunal Federal? no, sería no, perdón a ver, claro pensás las partes que están teniendo el problema si el Estado fuera parte sería federal pero no en este caso no es parte claro porque siempre estamos hablando cuando hablamos de Estado en este caso estamos hablando del Estado Provincial porque acuérdense que el Ministerio quedó afuera el Ministerio hizo un contrato de construcción de viviendas dentro de un programa de fomento y quedó afuera él no tiene la responsabilidad de la cagada que se manda perdón con la palabra del error que cometan del error que cometan con los funcionarios con los funcionarios perdón con los institutos de la provincia no tiene responsabilidad por ese caso ¿cuál sería? en el chat te ponen Provincial Provincial puede ser María Eugenia Daidú Sofía Mielich y Luciano Saba pusieron Provincial perfecto perfecto sí, sí perfecto es Provincial para entender las causas un Tribunal Provincial se plantea el conflicto en realidad entre los organismos provinciales en este caso entre Libdu también la provincia que la van a demandar y un contratista privado también de situaciones que surgen acá en la provincia no hay en este caso no se inmiscuye a nadie en materia federal o sea no se inmiscuye a nadie nacional como para que podamos no se demanda a nadie en materia nacional organismo nacional perdón como para que la justicia se tenga que trasladar a la como es a la órbita federal sino que se mantiene en la órbita provincial o ordinaria como le llaman también y bueno en su caso situense en donde estamos hablando ¿cuál sería el tribunal con competencias para intervenir? contencioso administrativo claro perfecto estábamos hablando del contencioso administrativo perfecto el contencioso administrativo ¿por qué? ¿y qué acción plantearían? bueno porque es un porque es parte de un procedimiento administrativo digamos claro está bien perfecto ¿qué acción se refiere a acción judicial a la de pena sí a la de plena jurisdicción perfecto 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 sí es así con que me pongan así es suficiente sí la acción contenciosa van a iniciar porque como dijo la profe Karin la pueden presentar en el civil pero la mayoría de los jueces se declara incompetente porque ya interviene el IDUP ya demandan al Estado si bien ahí son por daños y perjuicios posiblemente por el tema de las casas los jueces civiles suelen suelen declararse incompetentes y siempre termina el tribunal una pregunta profe en este caso entonces sería un derecho subjetivo que tienen los que están adquiriendo las viviendas ¿cómo? ¿en este caso sería un derecho subjetivo que tienen los que están adquiriendo las viviendas? sí en este caso sí los de la vivienda sí ¿me entendés? ¿cuál sería la diferencia? que ellos pueden exigirle que se les dé la vivienda en condiciones digamos? exactamente 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 le pueden exigir una determinada actividad al Estado porque tienen ese interés este derecho subjetivo en realidad de que se debe a ellos se les debe una casa en determinadas condiciones que debe cumplir con determinada normativa y no no es el caso bueno de acuerdo con entonces de acuerdo con las previsiones de la ley nacional de responsabilidad del Estado otra vez estamos hablando de la ley esta que mencioné que pusieron en el chat profe pregunta perdón antes de avanzar ¿puede ser también un amparo? también puede ser un amparo también puede ser un amparo muy bien también puede ser un amparo porque como vimos más arriba ¿cuál es el derecho constitucional que está que está siendo vulnerado? el de la vivienda digna claro puede ser puede ser también la interposición de un amparo sería un amparo porque sería una vida más rápida puede ser también no está mal si lo colocan estaría correcto también y lo presentarían también porque el amparo se puede presentar en cualquier en cualquier tribunal esa es la esa es la única diferencia por ahí con la acción con la acción administrativa que va para una cámara con la acción administrativa especializada en como es en litigios contra el Estado el amparo lo pueden presentar en cualquier lado y los jueces lo deben resolver pero también sería plenamente viable porque como les dijo la profe Karin cuando hay un derecho constitucional vulnerado hay procede del amparo bueno no más preguntas para seguir avanzando acuérdense que para contestar tienen que ser breves chicos porque van a tener un espacio chiquito para contestar por eso es importante que contesten digamos siendo bien breves breves y correctos en lo que le vamos a dar de la wiki porque es chiquito el espacio digamos para contestar porque la idea es que sean sean así las preguntas las respuestas no son preguntas a desarrollar bueno de acuerdo a las previsiones de la ley nacional de responsabilidad del Estado ¿es posible que sea demandada la empresa contratista? habíamos hablado de algo arriba ¿quién me puede decir? si se puede si es posible si profe solidariamente es perfecto es responsable solidariamente junto con el ente autárquico que no controló que fue el ITU perfecto 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 y bueno lo van a ver en manera específica si se van a la ley nacional de responsabilidad del Estado lo van a ver en el artículo 6 que establece que establece específicamente qué responsabilidad le cabe a esta empresa que realizó la obra no es que como les había comentado no es que entrega la obra y se entiende la situación sino que debe responder debe responder por los daños que existan digamos que no sean visibles al momento de la entrega sino que sean visibles a los días de uso que las reglamentaciones técnicas eléctricas no se cumplen que llueve y había sido que entró toda el agua que no no estaban y otra serie de daños que explicó más arriba digamos el caso pero sí es demandada a la empresa contratista porque la empresa contratista tenía que contrato de obra con quién con el IBDUP y qué decía ese contrato de obra que le iba a entregar una casa o sea que le iba a entregar determinada cantidad de casas en determinadas condiciones de habitabilidad y etcétera que es lo que se presume pero las casas no estaban en esas condiciones independientemente que no haya controlado el IBDUP que también es responsable es responsable la empresa contratista lógicamente perfecto 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 voy a poner alguna otra pregunta chicos que quede por ahí o que haya quedado de arriba que tengamos que responder no sé si algo nos entendió o quieren que vayamos a ver si tenía la ley por acá yo Luciano dice no profe Lucas también entiende Franco Jimena también no profe bien entiendo que estamos bien yo se no voy a la ley pero bueno estamos entonces con los chicos con los que tienen que utilizar con las cosas que tienen que sacar acuérdense que hay en una en una pregunta que solo pedimos solo pedimos que la legislación sea la apliquen solo legislación nacional para determinar si lo si los hechos acarrean responsabilidad es suficiente con decir que acarrea responsabilidad del IBDUP y la legislación nacional la van a tener que citar ahí y la van a tener que citar en las seis también porque hablamos de la empresa contratista de por qué es responsable la empresa contratista y eso lo va a decir la legislación la ley de responsabilidad del Estado nacional así que sacamos este tema de la provincia que es oriundo para que no se mezcle después creo que quedó todo lo otro bueno continuamos con las siete continuamos con las siete querés que salga si dale dale si salga yo comparto porque tengo para las otras preguntas medio complicados ya si porque así lo explicamos más rápido ahí estamos bueno vamos entonces a la pregunta que sigue es la siete si si la pregunta siete dice teniendo en consideración que el instituto provincial de desarrollo urbano y vivienda es un ente autárquico es posible que el Estado provincial sea condenado que creen ustedes no profe porque al ser un ente autárquico posee personalidad jurídica propia por lo tanto le cabe la responsabilidad de él esa respuesta es correcta eso es un diez mejor no lo puedo haber explicado yo es así exactamente la pregunta ocho en ejercicio de qué funciones el municipio dicta el reglamento de instalaciones eléctricas funciona administrativa a ver legislativa a ver a ver si se ponen vamos a hacer está bien digamos el ejercicio de estas funciones desde el punto de vista orgánico es administrativa es perdónenme orgánicamente es ejecutiva está bien lo estaba diciendo bien orgánicamente es ejecutiva ¿sí? ¿por qué? porque ¿quién dicta esto? el poder ejecutivo ¿no es cierto? pero materialmente estas funciones son legislativas es decir en las definiciones que nosotros habíamos dado antes podríamos decir que esta función es una función legislativa porque ¿qué está haciendo acá? está dictando reglamentos ¿no es cierto? ¿sí? ¿pero un reglamento no es parte de un acto administrativo o sea ¿no compone parte de los actos administrativos los reglamentos? de manera general o sea cuando nosotros vemos la clasificación de acto administrativo de manera general podemos decir que es un acto pero vos acordate que los reglamentos tienen una característica que es asimilable a las leyes que es que tienen vocación de permanencia ¿sí? fíjate que se rigen por otro montón de principios como por ejemplo la improbabilidad particular ¿sí? es decir que yo con la impugnación ¿te acordás que si nosotros teníamos un reglamento y queríamos impugnarlo la única posibilidad que teníamos era impugnar el acto de aplicación o ir directamente por la vía de el reclamo administrativo ¿te acordás? ya lo vamos a ver igual ya lo vamos a ver igual en un cuadrito que ahora yo te vuelvo a mostrar para recordarte nada más el tema pero lo que tenés que tener en cuenta es que el reglamento es cierto lo que decimos nosotros en la clasificación lo asimilamos o lo colocamos en las estructuras amplias y estos actos administrativos pero solo de manera general si vos analizas el reglamento en particular fíjate que por sus características es asimilable a otro tipo de normas ¿sí? Profe espere me acabo de confundir entonces ¿cuál sería la 8? Bueno la 8 es función legislativa y si lo especificamos un poquito más es una función materialmente legislativa y orgánicamente ejecutiva o administrativa Ahí le escribí en el chat ayer mientras vos les explicabas el reglamento es cómo se expresa la administración porque es la forma una de las formas que la administración se puede expresar y claramente desde ese punto de vista es función ejecutiva porque es lo que la administración tiene que hacer administrar que es lo que les está explicando la profe pero desde el punto de vista de la función es desde el punto de vista del contenido es una función típicamente legislativa ¿sí? Exactamente Pero yo tengo una duda yo me acuerdo que cuando vimos este tema de la función usted dijo que miremos el acto digamos entonces yo vi reglamento y cuando vi reglamento yo lo asimilé con acto administrativo por eso en el parcial yo pondría función administrativa estaría mal si yo pongo eso en el parcial y lo que pasa es lo que te está explicando la profe de Rosenblum digamos está bien que vos pasas al acto porque vos identificaste perfecto que reglamento reglamento ¿no es cierto? entonces vos identificaste con los actos administrativos de carácter general abstracto ¿no es cierto? en esa clasificación quedó claro que reglamento ¿sí? o sea vos lo identificaste perfecto que era reglamento y está dentro de esa clasificación porque esa clasificación lo que te dice es todas las formas que tiene la administración para expresar su voluntad ¿sí? son todos los instrumentos que pueden emanar de la administración lo que pasa es que el reglamento en particular fíjate que tiene características especiales particulares ¿sí? no son las mismas que las del acto administrativo en particular ¿sí? ¿me vas siguiendo Pablo? ¿hasta ahí? sí, sí tipo tiene alcance general y eso por eso tiene vocación de permanencia tiene vocación de permanencia fíjate que la forma en la que entra en vigencia o que sale o que deja de estar vigente digamos que no es la misma que los demás o demás actos o del acto administrativo en particular ¿sí? entonces lo que tenés que tener en cuenta y es perfecto que lo hayas identificado ahí porque vos sabés que emana del poder ejecutivo por eso decimos que es un acto administrativo en sentido general porque orgánicamente emana del poder ejecutivo pero materialmente no podés perder de vista que es un acto asimilable digamos a las leyes digamos en el sentido de que se dicta llevando adelante una función de carácter legislativo ¿sí? profe yo lo puse no sé si tiene mucho que ver porque me acordé con el municipio de primero o segundo lo que habíamos lo que habíamos visto antes en la unidad nueve si me equivoco y a veces los municipios tienen consejos a veces no y por ahí también puede prestarse a confusión de que lo haga directamente el ejecutivo o sea mezclando más bueno en realidad no o sea entiendo lo que me querés decir pero vos tenés en cuenta que si emana de el poder legislativo municipal por decirme de alguna manera no va a haber duda ¿sí? en esta cuestión en concreto lo que pasa es que este reglamento surge digamos o nace de de una actuación del poder ejecutivo ¿sí? como para aclarar un poco más este tema ¿qué potestad se estaba llevando adelante? ¿qué potestad del poder ejecutivo que habíamos visto? ejercicio ¿de qué potestad estamos hablando acá? es un potestad reglamentaria ¿sí? esto no es otra cosa que eso o sea yo les estoy explicando con otras palabras pero les estoy explicando eso el ejercicio de la potestad reglamentaria del poder ejecutivo es uno de los supuestos en los que el poder ejecutivo puede llevar adelante función legislativa ¿sí? aclarando que es el poder ejecutivo municipal porque es el municipio el que dicta el reglamento está perfecto está perfecto nada más que es el poder ejecutivo del municipio el que dicta este reglamento en ejercicio de función materialmente legislativa que es lo que está explicando la potestad pero entendemos que esta unidad es difícil lo hemos dicho esta unidad no esta parte de la materia es compleja está toda relacionada así que paciencia Sí, pero bueno no está mal repetir yo creo que un poco en la repetición por ahí pueden surgir más dudas digamos a mí me interesa no sé si por ahí la duda Pablo puede ser la vos un montón de chicos si quedó claro Pablo porque cuando yo digo que el reglamento es función legislativa asumimos esa postura Sí, sí, profes sí, sí ¿Lo entendés? Sí, de los dos puntos de vista que usted dijo o sea del punto de vista material y del punto de vista orgánico ahí sí lo diferencia Efectivamente porque fíjate vos que un poco el cuadro este nos sirve el que habíamos hecho nosotros con la clasificación de acto administrativo a nosotros nos sirve para poder ver qué recursos interponemos o sea desde el punto de vista de los recursos administrativos ese cuadro es muy útil pero desde el punto de vista de las funciones quizás le resulta más práctico volver a lo que vimos en unidades anteriores ¿Sí? a la función a las funciones del Estado ¿Sí? o mejor dicho bueno al poder del Estado que se distribuye en estas tres funciones ¿Sí? entonces por ahí desde ese punto de vista a ustedes les va a resultar más fácil pero no pierdan de vista esto ¿Sí? que acá se está llevando adelante a final de cuentas una potestad el ejercicio una potestad reglamentaria ¿Sí? Bueno la pregunta nueve dice ¿Considera que en el presente caso el municipio puede resultar responsable por la omisión del control de una obra que no respeta un reglamento dictado en ejercicio del poder de policía? ¿Qué? ¿No ¿Por qué? Porque ya el municipio le dio la potestad de controlor al instituto No el municipio no le dio nada al instituto ¿De dónde surge? ¿Quién tiene el deber de controlar? ¿Qué hizo el municipio? El municipio ¿Qué fue lo que hizo? Dictó el reglamento ¿No es cierto? Y se olvidó El IBRU o sea el instituto de viviendas quiere construir y se basa en ese reglamento ¿Quién tiene la responsabilidad Si puede resultar responsable Jimena Sarsa Guarte te contesta porque el control lo debía hacer el instituto ¿Alguien más? ¿De acuerdo? ¿Con esto a otra postura? Yo no entiendo bien la pregunta profe Bueno le voy a ayudar a interpretar la pregunta Estamos cambiando la óptica de la pregunta porque habla del poder de policía o sea ¿El municipio puede fallar en todo A ver ¿Los ayudó a interpretar la pregunta? ¿Los ayudaron Esperen un segundito los ayudó a interpretar la pregunta porque por ahí estas conclusiones también pueden ocurrir en el parcial Vamos a leer despacito ¿Considera que en el presente caso el municipio puede resultar responsable por la omisión en el control de una obra que no respeta que no respeta un reglamento dictado en ejercicio del poder de policía? La primera cuestión es que lo que quiere decir esto digamos esta pregunta es si la municipalidad puede ser responsable por esta falta de control debido a que esa obra no respeta la normativa que la municipalidad había dictado ¿Entienden? Dejando de lugar al hindú sería dejando de lugar o sea sacando del lado al hindú No, no, no sacando del lugar no sacando del lado al hindú no A ver ¿Por qué? Lo que genera duda lo que genera duda es lo que genera duda es el tema control otra vez la palabra para mí la pregunta tiene que ver con el municipio ¿Puede resultar responsable por no haber multado a alguien que no respetó el reglamento? Algo así Por no haber controlado pero se supone que había una persona para controlar que no cumplió su deber Eso, eso lo mismo pienso yo que Aurora tipo de se confunde No, que piensan a ver que no entiendan la pregunta claro yo entiendo lo que yo No puede resultar responsable porque ya había una persona encargada de controlar y que evidentemente no cumplió su ¿Y quién es esa persona? El instituto o el Sí, el instituto el técnico Bueno está bien igual está en que van esa pero sí el instituto es de que era En la pregunta está hablando del poder de policía o sea en la capacidad de reglamentar que tiene el legislativo No, la capacidad no, la potestad reglamentaria o sea de la legislación de acuerdo de policía que tenía el municipio está hablando ¿Sí? En realidad dice en la pregunta les plantea lo siguiente por ponerlo desde otra óptica El municipio dicta una normativa nadie controla que se cumpla con esa normativa y se producen daños ¿El municipio puede ser responsable porque no se cumple esa normativa? Y la pregunta que nos tenemos que hacer nosotros a partir de esta pregunta es ¿Quién debía controlar? Esa es la cuestión O sea ¿Va a ser responsable el que tenía la obligación de controlar? Y por eso eso es lo que le dijo Aurora que el hindú era el responsable de controlar la obra no el municipio Exactamente Esa es la respuesta correcta Yo lo que quiero nada más es que ustedes hagan el caminito para poder llegar a entender por qué es esa la respuesta y no otra ¿Sí? Solamente eso ¿Sí? El hindú es el responsable efectivamente El instituto provincial de vivienda es el responsable de controlar y como el instituto provincial de vivienda es el responsable de controlar a él le cabe responsabilidad al municipio ¿No? El municipio no tenía por qué controlar eso ¿Sí? Al menos en principio no hay ningún indicio en el caso de que el municipio sea quien tiene potestad de control ahí Profe ¿Pueden porfa no hacer así las preguntas? Pues son muy difíciles de intergenerar Sí No hay problema las vemos Vamos de lo difícil a lo fácil o sea la idea es si ustedes entienden esto trabajándola con nosotros a las preguntas y demás entendemos que algo más sencillo en el parcial deberían intentarlo y poder responder Sí pero bueno la idea de eso también es que sin importar con complejo sea que lo podamos trabajar juntos y que surjan estas dudas y que también podamos trabajar sobre la interpretación de texto porque creo que ustedes se dieron cuenta que en la universidad no baja con las capacidades de aplicación de lo que estudien sino que también necesitamos que hay capacidades blandas y esto es una capacidad blanda tener la capacidad de leer una pregunta y aunque sea compleja digamos y poder obtener una con una respuesta es una forma de entrenarse ustedes mismos también en interpretación de texto Sí yo creo coincido vamos a hablar en todo caso Karin para el próximo práctico o bueno para las preguntas que tengamos nosotros ahora en adelante para el parcial lo vemos Perfecto Chicos quédense tranquilos porque el parcial va a tener otra vez un caso que ustedes ya conocen o sea no va a ser un caso nuevo desconocido así era chicas ¿no? Sí 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 No a mí me tocan los platos rotos no 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 que esto es No se van a encontrar con algo totalmente nuevo y desconocido así como fue para la otra vez así que no no les vamos a dar pista de cuál caso son cinco unidades nomás y no en todas hubieron casos pero sí que tengan la tranquilidad de que no es algo totalmente nuevo eso por un lado y por el otro esta vez van a tener tiempo para para leer sin que lo estemos interrumpiendo ¿sí? solamente para leer exclusivamente para leer Así es Exacto Gracias Sí por la aclaración para estén tranquilos sobre todo Bueno vamos a la pregunta 10 Sí para la pregunta 10 hice un jam que me parece que va a ser más práctico para que podamos trabajarlo juntos la pregunta 10 hice de proceder a acción judicial ¿es necesario votar previamente la vida administrativa? Qué genia lo hizo el jam en dos minutos Me jure tal cual No la la sí me iba rápido lo hice sí pero bueno lo que les quería lo quería bueno ustedes tienen que ponerse acá en la siguiente situación en la pregunta 10 Estamos en el lugar de las personas a las cuales les adjudicaron las viviendas ¿sí? ¿me siguen hasta acá? Sí profesor Sí Bueno Estamos en la situación entonces de aquellas personas a las que les adjudicaron las viviendas y como dijimos el instituto de viviendas es el responsable por esos defectos que aparecieron en las viviendas que las hacían inhabitables en muchos casos etcétera ¿sí? La pregunta que tenemos que hacernos acá entonces es para saber si es o no necesario votar previamente la vía administrativa es ver qué vía administrativa elegimos ¿sí? Vamos a vamos a poner un poco en perspectiva este tema nosotros ya hemos visto antes que hay situaciones en las que el Estado emite actos administrativos y hay otras en las que omite llevar adelante determinadas conductas o determinadas actividades en el caso que planteamos ¿hay acto administrativo o no hay acto administrativo? Yo creo que está mal lo que voy a decir pero para mí no para mí el Estado evitó o sea lo segundo que dijo hoy usted pero seguramente está mal no, 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 está mal está perfecto esa es la respuesta correcta excelente tu respuesta no hay acto administrativo el Estado debería haber hecho algo que no hizo ¿sí? entonces ¿qué vía tengo que elegir yo? la vía reclamatoria ¿y por qué es importante saber esto? porque la elección de la vía nos dice entre comillas cuáles son los requisitos o cuáles son las reglas de ese procedimiento ¿sí? es un camino distinto son dos caminos que se abren ¿sí? si yo tengo acto administrativo y voy por la vía de los recursos que es lo que estaba viendo con la profesora antes hoy en la teoría que toda la clase hoy prácticamente la teoría fue recurso y la clase pasada también creo que vieron algo de recurso fíjense que en los recursos nosotros tenemos acto administrativo ¿sí? hay una actuación del Estado nosotros tenemos un pronunciamiento del Estado ahora cuando no tenemos pronunciamiento del Estado sino que tenemos omisiones del Estado tenemos que ir por la vía del reclamo administrativo así que es la vía reclamatoria es otro camino distinto ¿está? y entonces profe no habría que agotar la vía de los ya vamos ya vamos entendieron hasta acá cuándo van los recursos y cuándo van los reclamos bueno entonces ahora recuerden ustedes el cuadro que habíamos usado varias veces nosotros dijimos tengo o no tengo acto o sea dijimos que acto no teníamos por lo tanto tenemos que ir al reclamo administrativo previo ¿sí? en principio y este reclamo administrativo previo nosotros lo interponemos y la administración nos dice algo y contra eso que nos dice la administración que debería ser una denegatoria porque si nos admite el reclamo ya está solucionado se restarse este año pero si la administración nos dice que no tenemos que ir a la justicia ¿no es cierto? ese sería el procedimiento a seguir ¿sí? si yo quiero reclamarle a la administración los daños que había en estas viviendas ¿sí? básicamente la lógica de pensamiento es la siguiente me entregan una vivienda que está en mal estado porque la administración no controló que se lleguen adelante o que se construyan de la manera que estaba previsto como la administración no lo controló no tengo acto administrativo y por lo tanto tengo que interponer un reclamo tengo que instar a la administración para que actúe y que me repare el daño que me provocó ¿está? insta la administración y la administración me responde en el caso concreto hay una excepción ¿por qué hay una excepción? porque de esa omisión se produce un daño ¿sí? un daño de muchas índoles puede ser un daño patrimonial también puede existir en el caso daño moral en concreto se produce un daño y perjuicio que se podría plantear esta pretensión en contra del Estado ¿sí? y entonces fíjense ustedes acá que la excepción que establece esto es exceptuado el reclamo administrativo previo la repetición que no es nuestro caso y el daño y perjuicio contra el Estado es uno de los supuestos ¿sí? entonces si bien nosotros en cualquier situación deberíamos ir a la administración a interponer un reclamo previo a ir a la instancia judicial en este caso en particular no vamos a tener que hacerlo es decir que la respuesta en el caso particular es que decía de proceder a una acción judicial ¿es necesario votar previamente la vía administrativa? la respuesta es no no es necesario votar la vía administrativa porque se trata de una de las excepciones de reclamo administrativo contemplada en la ley de procedimiento administrativo ¿está? ¿pero es una pregunta? dale entonces las únicas dos ¿cómo decirlo? las únicas dos no sé cómo decir pero ¿habían dos maneras en que no había forma de votar? no sé se podía no disculpe no nosotros habíamos visto antes que en la expropiación irregular no había que votar la vía administrativa para o sea se podía ir directamente a sede judicial en la expropiación irregular y ahora y ahora esta excepción también o sea esas dos son las únicas excepciones que pueden darse profe a ver que la profesora rosenblum me corrija pero vos recordá que en la expropiación irregular vos también querés que te indemnicen también se le está produciendo un daño al patrimonio ¿es así Karin? es exactamente le estaba por contestar eso o sea que la misma situación la misma situación efectivamente también es un daño ¿sí? es un daño es un tipo de daño que se provoca en la propiedad por eso te viene el deber de indemnizar bueno gracias listo buenísimo re bien la la asociación Pablo rapidísimo tuviste la misma porque acuerda justamente es la carga de no soportar el daño lo que no quiere decir que son daños así que está buenísimo claro sí, sí, sí la verdad que sí muy buena la asociación bueno la siguiente ¿qué tipo de acción resultaría precedente? les pongo acá esto para que nos sigamos ¿qué tipo de acción judicial resultaría precedente? ¿cuál creen ustedes? en función de lo que dijimos la reclamatoria esa es la perdón voy de a uno la en el caso de las viviendas bueno dijimos nosotros que la Amparo ya les había adelantado a la profe Hortencia que podía llegar a proceder que se afectaba un derecho constitucional sí pero aparte de esa una que vimos en clase y mientras piensan le respondo a Pablo a ver un segundo le respondo a Pablo lo que me decía Pablo la el reclamo es administrativo la vía el reclamo administrativo la vía reclamatoria es una vía administrativa ¿sí? ¿cómo? el reclamo la vía reclamatoria es administrativa no es judicial ojo con eso no, no, no perdón no, está perfecto ¿y qué me decía alguien más me había respondido? yo profe que era de plena jurisdicción a ver entonces era una acción judicial ¿y qué más? ¿cómo se llama? también puede ser de amparo la de plena jurisdicción porque hay un derecho subjetivo en medio y bueno ¿y cómo se llama eso? ¿una acción qué? ¿legítima? no ¿acción contenciosa? contenciosa administrativa se llama aunque es judicial por supuesto eso está claro ¿no es cierto? es solamente el nombre es una acción contenciosa perfectamente y la pretensión de la acción va a hacer que se reparen por supuesto los daños que se provocaron a consecuencia de una actuación ilegítima en el Estado ¿sí? eso sería como la respuesta completita de todo lo que englobando lo que ya habíamos dicho antes ¿sí? está perfecto la pregunta 12 dice ¿es posible que el Poder Judicial declare de oficio la inconstitucionalidad del accionar omisivo de los demandados? ¿qué dirán ustedes ahí? ¿el Poder Judicial declare de oficio la inconstitucionalidad? le puedo preguntar no me acuerdo qué significaba de oficio que no necesitaba que lo plantee en las partes el juez podía declararlo sin que las partes lo hayan lo hayan planteado sí, profe puede ser para mí que sí a ver oficio ¿por qué? y porque el juez estaría protegiendo un derecho constitucional de las personas no, porque las partes no la pidieron no lo pidieron creo que se tenía que solicitar la inconstitucionalidad se tenía que presentar digamos para mí mucha petición ¿no? en realidad el dato está bien todo lo que me están diciendo o sea entiendo la lógica de lo que me están planteando pero en realidad el dato está en que la inconstitucionalidad se plantea respecto de una norma ¿sí? es la inconstitucionalidad de la norma yo no puedo plantear que es inconstitucional o un juez mejor dicho no podría plantear que hay una inconstitucionalidad de un accionario omisivo del instituto de vivienda yo estoy de acuerdo con ustedes en las siguientes cuestiones de que hay una actuación ilegítima del Estado porque hay un incumplimiento de su deber de control yo lo entiendo hasta ahí pero es lo que les planteaba el dato está en que la inconstitucionalidad se plantea respecto de una norma y en este caso yo les insisto que estamos hablando de un accionar omisivo de los demandados ¿sí? ¿entienden? el hecho puede ser ilegítimo y al ser ilegítimo el hecho yo puedo solicitar que ese hecho se se me sea ay se me indemnice por y que entonces el hecho puede ser ilegítimo la norma que avala ese hecho puede pedirse la declaración de inconstitucionalidad porque hay si es que hay una norma que avala ese hecho pero la inconstitucionalidad es sobre la norma norma en sentido general ley material ley formal exacto exactamente ese es el dato el dato que tienen que tener en cuenta en este caso Sofi te dice que no entendió Sofi ¿por qué no lo planteas? ¿podés activar tu micrófono o no? acá en el chat más o menos a ver de la inconstitucionalidad por eso les pregunto a ver si pueden activar el micrófono y preguntar o si me escriben y yo le transmito a la profe Ayer profe ¿puedo traducir lo que piensa en lenguaje estudiante? a ver vale que la inconstitucionalidad se va a declarar siempre que haya una ley una norma que que sea ilegal digamos que vaya en contra de la constitución pero cuando el accionar omisivo es que un hecho que no pasó no hay un hecho que se pueda declarar inconstitucional un hecho que no haya pasado mira yo entiendo yo entiendo profe yo entiendo que en los hechos no se pueden declarar inconstitucional solo las normas o sea por lo que es tan importante si fuera un hecho de cualquier cualquier hecho digamos solo la norma puede declararse inconstitucional o sea el hecho puede ser como dijo la profe hoy Rosenblum pero no recuerdo como era la palabra que dijo pero no es inconstitucional lo que estábamos hablando antes es ilegítimo ¿sí? en los hechos ilegítimos eso es un hecho ilegítimo un ejemplo ¿sí? hay una norma que dice que tiene que actuar en un sentido determinado y el poder ejecutivo omite hacerle caso a esa norma ¿sí? lo que les quiere explicar la profe Rosenblum es lo siguiente nosotros tenemos una norma que avala un comportamiento ¿sí? es decir hay una norma que dice que el estado tiene que comportarse de tal manera el estado puede comportarse de esa manera o no comportarse si no hace lo que la norma dice el estado está actuando de manera ilegítima ¿está? ahora esa omisión yo no la puedo declarar inconstitucional lo inconstitucional en cualquier caso sería la norma que dice que tiene que actuar de tal o cual manera ¿entienden la diferencia? detrás de la actuación del estado hay una norma ¿me siguen o no? ¿quedó más claro? ¿en el chat algo? ¿alguna respuesta? ahora sí ahora sí perfecto listo esa es la cuestión perfecto bueno vamos a la a la pregunta 13 ¿sí? y para la pregunta 13 la leemos acá y yo la voy a la voy a llevar al jump también porque hice un jump cortito para esto la 13 dice ¿resultan responsables los funcionarios públicos que tenían a su cargo el control de la obra? ¿por qué? ¿resultaría relevante determinar si actuaron con dolos? a ver ¿qué me dicen en relación a esto? si veníamos complicados sí resulta responsable sí bueno más más se hicieron con ganas de con intención de daño con más con dolos bueno a ver vamos a pegar la pregunta acá si les parece así no nos olvidamos de lo que decía la pregunta ¿sí? nosotros tenemos la siguiente situación en el caso tenemos unas personas como yo les decía a las cuales se adjudicaron las viviendas tenemos el Estado que es el que responde frente a estas personas y tenemos después los funcionarios públicos que eran los que tenían que controlar ¿no es cierto? la pregunta dice ¿los funcionarios públicos deben responder por esa omisión? y acá tenemos que responden indirectamente puede ser bueno ahí vamos tenemos que separar esta situación ¿sí? el que responde frente a los terceros a los adjudicatarios de las viviendas es el Estado es el Instituto Provincial de Vivienda porque la responsabilidad del Estado recuerden que es directa y es objetiva y si bien esos daños se producen por omisión de actuar de los funcionarios públicos que trabajan para el Instituto recuerden que cuando hablamos de responsabilidad de los funcionarios públicos y el Estado tenemos que guiarnos por la teoría organicista esto significa que aquellas actividades ahí está no, no entonces no bueno entonces vamos a ver esto ya lo convencí rápido me encantó eso lo convencí rápido me encantó bueno lo que yo les quería decir en relación a la teoría organicista que es la que se rige en materia de responsabilidad ¿sí? la teoría organicista lo que dice es que cuando el órgano persona cuando los funcionarios públicos desarrollen dentro de los límites del órgano institución todo lo que está en el ámbito de su competencia digamos la responsabilidad que eventualmente pueda surgir por estas actuaciones es adjudicar a la persona jurídica ¿sí? es decir todas aquellas actividades que desarrollen los funcionarios públicos en ejercicio de sus funciones son responsabilidad de la persona jurídica en la que trabajan si en este caso era el instituto provincial de vivienda ¿está? entonces en virtud de esa teoría organicista si bien fueron los funcionarios públicos quienes omitieron controlar el estado en este caso el instituto provincial de vivienda es quien debe responder ¿en virtud de qué? de la responsabilidad directa y objetiva que los une a los adjudicatarios de vivienda ¿sí? que son terceros ajenos de la administración entonces de cara a los terceros es decir de cara a los adjudicatarios quien responde es el instituto provincial de vivienda ¿por qué? porque tiene una responsabilidad directa y objetiva objetiva porque no me importa si el estado tuvo dolo o no si fue culpa no fue culpa me da igual se produjo el daño y debe responder y debe responder además de manera directa ¿sí? es quien de alguna forma diciéndolo en sentido vulgar quien da la cara frente a estos adjudicatarios ¿sí? esa es una relación que es esta primera que veíamos acá ¿sí? pero vamos a tener otra relación que es la que se da entre el estado y los funcionarios públicos cuando de esa actuación de los funcionarios públicos se produce un daño en el patrimonio o en el erario público en el patrimonio del estado o en el erario público este funcionario público debe también debe responder ¿sí? es una responsabilidad en concreto por daños ¿sí? por daños que se han producido eso está en el artículo 9 de la ley de responsabilidad del estado que yo ya les se las dejé en el chat digamos para que la la revisen está muy cortito y muy fácil de entender y lo que tienen que saber es que esa responsabilidad por daño por esa omisión en la actuación convive junto a otras responsabilidades ¿sí? que es la responsabilidad administrativa o disciplinaria que era la que habíamos visto nosotros cuando por ejemplo lo declaraban cesante por mal desempeño de sus funciones o también en caso de que por su actuación devenga responsabilidad penal ¿sí? es decir podían darse los tres supuestos pero en el caso puntual nosotros nos estamos refiriendo a la responsabilidad por daño ¿sí? y por daño concretamente debido a que afecta el patrimonio público ¿sí? el erario público ¿está? ¿quedó claro? ¿profe? entonces la respuesta sería que son responsables pero indirectamente no directamente bueno en realidad no no son responsables ¿sí? es el el Instituto Provincial de Vivienda es responsable directa y objetivamente esa es la respuesta correcta pero la pregunta la pregunta ¿resultan responsables los funcionarios públicos que tenían en su cargo el control de la obra? y usted misma dijo que eran responsables o sea en alguna medida eran responsables o sea que la respuesta es correcta ¿sí? no no pará vamos a volver de nuevo en el caso que se plantea ¿sí? que tenemos los accionantes que son los adjudicatorios de vivienda la el funcionario público no es responsable el que es responsable es el Estado entonces ¿resulta responsable los funcionarios públicos que tienen en su cargo el control de la obra? no ¿por qué? porque el Estado es quien debe responder de manera directa y objetiva ¿resultaría relevante determinar si actuar un condolo? y como respuesta a eso diríamos si por motivo o motivo de ese daño provocado se afecta el erario público o se afecta el patrimonio público el Estado puede solicitar digamos puede achacar responsabilidad que esta responsabilidad sí es subjetiva a los funcionarios públicos ¿sí? en ese supuesto particular el Estado puede ir contra el funcionario público porque afecta el erario ¿está? pero es otra relación jurídica distinta por decirlo de alguna manera sí vamos a la primera pregunta ¿resultan responsables los funcionarios públicos que tenían a su cargo el control de la obra? no porque el Estado es quien debe responder frente a los adjudicatarios de las viviendas ya que su responsabilidad es directa y objetiva si eventualmente de estos daños por omisión de los funcionarios públicos surgiera una afectación al patrimonio o el erario público el Estado puede achacar responsabilidad a los funcionarios públicos a quienes les corresponde una responsabilidad que es el tipo subjetiva es decir acá sí vamos a tener en cuenta para medir el daño y para quantificarlo si tuvo dolo o tuvo culpa y otro de los fundamentos por el cual el Estado es quien responde el Instituto Provincial de Vivienda y no el funcionario público es que nos regimos por la teoría organicista y la teoría organicista lo que dice es que todas aquellas actividades que desempeñen los agentes en ejercicio de sus funciones si eventualmente conllevaran la obligación de responder o sea la obligación del Estado responder lo va a tener que hacer la persona jurídica a la que representa es decir no va a responder el funcionario público en su nombre salvo que se produzca esta otra situación pero entienden ustedes que son dos situaciones distintas que hay un quiebre acá que una cosa es el Estado de cara a los adjudicatarios y otra cosa es el Estado puertas adentro yo yo entiendo pero la la pregunta no es objetiva digamos es como una pregunta que puede verse de las dos maneras como usted está diciendo hay dos opciones depende de la igualmente Pablo vos sabés que ustedes no van a tener que contestar desarrollando las preguntas y no van a ser este estilo de preguntas así tan rebuscadas porque ustedes tienen que dar opciones a la respuesta que se les plantea pero si vos estarías en un examen escrito y vos me contestás fundamentándote nosotros te daríamos por válida la respuesta es algo que sea desunicada cosa que lo que estás contestando no es desunicada si vos fundamentás por qué estás diciendo lo que decís quedate tranquilo que se entiende lo que estás planteando se entiende vos lo que decís resultan responsables los funcionarios públicos y profe yo tengo que decir que sí resultan responsables será que resultan responsables indirectamente pero responsables van a resultar si es que se comprueba que realmente realizaron algún daño del estado lo que pasa que en el contexto del caso lo que se pregunta es ante terceros quienes son responsables capaz que la pregunta tenía que ser así un poquito más por eso si decía ante terceros sí profe a eso me refiero yo como si estaba medio pero igual nos pasa una gracias profe igual profe cuando pensamos en fundamentos de derecho o en la bolita 12 claro exactamente Sara sí exactamente no es más que lo que ustedes estuvieron viendo en fundamentos por eso no es que les es muy complicado entender bueno sigamos que faltan preguntas sí faltan un par bueno estamos entonces con esta a ver cuál era la otra que tenía les pasé ese jam les pasé una foto a los chicos al grupo de whatsapp y lo publiqué bueno espectacular buenísimo perfecto entonces bueno entonces más allá de que las cuestiones de reacción de la pregunta entendieron el contenido entendieron lo que les explicamos de responsabilidad sí profe eso es lo importante esa es la cuestión que ustedes entiendan y tengan claro cómo responde de cara a tercero y de la administración puertas adentro si quedó claro eso continuo tranquilísimo la pregunta 14 dice teniendo en cuenta los conceptos analizados en la unidad 10.4 qué clase de responsabilidad corresponde a los funcionarios que tenían a su cargo el control de la obra y cómo les dije yo que era la responsabilidad qué tipo de responsabilidad había profe en ese punto en el punto 4 habían cuatro tipos de responsabilidad para mí es responsabilidad administrativa puede ser o no sí perfecto responsabilidad administrativa o disciplinaria exactamente exactamente en principio sí en principio sí porque yo no sé si efectivamente se generó un daño o no al erario público todo eso es como una un supuesto particular sí pero en principio responsabilidad administrativa o disciplinaria porque obviamente que hay un funcionario que debía llevar adelante su actividad de una determinada manera y no lo hizo sí debía controlar y no controló por ende le cabría en primer lugar una responsabilidad administrativa o disciplinaria sí perfecto ahora la pregunta recuerden que ustedes vieron en fundamentos algo que se llama acción de repetición también si es que el estado tuvo que pagar plata a los particulares recuerden que después el estado puede repetir ustedes vieron la acción de repetición de pago así que el estado puede llegar a repetir y ahí sí ya sería una acción que es lo que les está explicando la profe habría que ver qué es lo que ella está diciendo todo el tiempo habría que ver porque habría que ver concretamente en el caso qué pasó sí pero en principio perfecto te quería decir a Yelena en realidad una de las chicas puso Jimen puso responsabilidad directa y objetiva no la directa y objetiva del estado para los terceros estábamos hablando la pregunta repito como para que quede claro nomás pregunta esto qué clase de responsabilidad corresponde a los funcionarios porque acá recuerden que en la 13 habíamos dicho que no respondían no respondían porque el estado era quien debía responder de manera directa y objetiva entonces resulta evidente determinar si el estado no condolo no porque es objetiva la responsabilidad justamente entonces teniendo en cuenta esto qué responsabilidad cada de los funcionarios que tenía su cargo el control de la obra que hay un poco de planteo de Pablo Pablo dice en alguna medida sí responden digamos esto es lo que lo que plantea él o sea no es que están impunes ellos hacen lo que quieren y nadie dice nada en alguna medida responden y bueno un poco para responder la pregunta esta era lo que les decía el tipo de responsabilidad que les cabe en principio es administrativa o disciplinaria y es administrativa o disciplinaria porque debían llevar adelante en el desempeño de sus funciones determinadas actividades o determinados hechos que no fueron que no fue lo que hicieron omitieron llevar adelante estas conductas y de esa omisión se provoca se provoca un daño o sea que en principio dijimos que es una responsabilidad administrativa o disciplinaria ¿sí? está respondida esa creo ¿no? buenísimo listo vamos a la siguiente la siguiente dice vamos a leerla acá dice teniendo en consideración que el director del Instituto Provincial de Desarrollo Urbano y Vivienda es contador público ¿es posible que el mismo se aboque a asumir funciones de contralor de las obras realizadas? ¿no? no es una persona idónea a ver esa vez hace que me parece que las chicas de la tarde lo tomaron en ese sentido ahora que la escuché a ella decir viste que nosotros la hablamos en otro sentido me parece que la tarde lo tomaron por eso pusieron que era contador público bueno yo la verdad que no tengo cómo explicarme con la explicación de la tarde porque no sé qué se dijo a la tarde en realidad pero yo les voy a dar el fundamento porque yo creo que sí corresponde la vocación ¿sí? más allá de que sea contador no sea contador salvo que por el principio especialidad que no es el caso y que ni voy a entrar a hablar de eso que ocurra un supuesto particular pero hablando de manera general estamos hablando del instituto de vivienda en el caso que se plantea ¿sí? el instituto de la vocación digamos es una manifestación extraordinaria y excepcional de control ¿sí? y que se basa en el control jerárquico que ejercen los superiores sobre los inferiores y la vocación procede siempre y cuando no haya una norma que lo impida expresamente ¿está? o sea que en este caso así el director sea ingeniero arquitecto abogado escribano lo que fuera no tuviera profesión podría abocar igualmente y puede abocar en virtud de la jerarquía que o de la relación jerárquica que une al superior con los inferiores ¿está? esa es para mí la explicación más simple tenemos que volver al instituto de la vocación y estudiar cuál es el fundamento de que exista esto ¿sí? como yo les decía es una manifestación extraordinaria y excepcional de control y por lo tanto podría hacerlo ¿sí? podría abocar profe disculpe abocación era si no recuerdo mal cuando como que el órgano retomaba la función que le concedió o estoy confundido ¿no? bueno cuando un órgano cuando un superior asume competencias de su inferior ¿sí? pero es como que él se las él se las dio y después las vuelve a a resumir digamos o algo así y claro uno hace una distribución o sea en un organismo imagínate vamos al caso concreto este director del instituto provincial de vivienda él no puede hacer todo es imposible que él sea director control en las viviendas entonces de alguna manera hay una distribución de funciones dentro de la persona jurídica que sirve básicamente para que puedan cumplir sus fines los objetivos para los cuales fueron creadas o sea obviamente que viviendas tiene un montón de departamentos una parte que es tesorería que debe manejar los fondos otra parte para las visitaciones otra parte que es para controlar el cumplimiento de las obras el departamento de inspección supongo yo hay un montón de departamentos ¿sí? entonces si eventualmente imaginémonos este director estuviera viendo que esas funciones de control no se están cumpliendo como deberían cumplirse él podría abocar ese es el supuesto ¿sí? y por eso digo yo que es una manifestación extraordinaria y excepcional de control porque él no controla porque sí controla porque está viendo que en esa situación puntual hay se está dando una normalidad hay algo que debería funcionar de una manera y que no no está no está funcionando ¿sí? ¿entienden? sí profe muchas gracias no no de nada en este caso puntual funciona como una manera de control lo que hacía lo que hacía lo que hacía lo que hacía el ejecutivo o el jefe de ministros con los ministros digamos que podía abocarse a las a ciertas cuestiones internas estamos hablando de la administración central ¿no es cierto? claro cambiando digamos bueno sí 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 desde la perspectiva que lo vieron ustedes sí estaría 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 bien ¿sí? es así bueno la siguiente pregunta ya no tengo más damas así que esto es leer acá y respondernos la siguiente pregunta dice ¿qué daños podrían reclamarse? ¿qué creen ustedes? ¿qué tienen que tener en cuenta? ¿daños por omisión? ¿daños por omisión? ¿o no? a ver ¿por omisión de la función? no ¿daño y perjuicio? lo vieron en la ley lo vieron en la ley hablaron de eso un poquito en la no sé si en el práctico anterior o en la teoría ¿qué tipo de actividad lleva adelante el Estado? es una actividad que o sea la responsabilidad que se origina en qué en un contrato ¿qué habíamos dicho que era? de los adjudicatarios y del Instituto de Vivienda ¿qué tipo de responsabilidad es? extra contractual por actividad ilegítima efectivamente entonces ¿qué daños puedo reclamar? daños y perjuicios profe en el ámbito civil bueno a ver no son del ámbito civil la indemnización ¿no? no vamos nada ¿está? esa es la cuando vimos en la teoría y veíamos cuáles son los presupuestos de la responsabilidad remítanse un poquito ahí entonces les va a ser más fácil para poder comprender ¿sí? ¿el primer presupuesto era profe? claro el de la responsabilidad ilegítima era el primer presupuesto que era por falta de servicio por servicio defectuoso ¿sí? es que claro porque esto es un servicio defectuoso eso es es la prestación de un servicio defectuoso cuesta verlo como servicio bueno porque ustedes se imaginan le decimos servicio se imaginan la parada colectiva o no sea pero bueno pero al final ¿qué hace el Estado? ¿qué hace el Estado? porque en definitivo no fue un servicio bien dado no 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 es por eso es porque uno tiende a asociar con lo que ya conoce o sea el cerebro automáticamente asocia con lo que ya conoce y esto es nuevo para ustedes entonces es desaprender muchas cosas para aprender cosas cosas nuevas digamos o verlas desde otra perspectiva es solamente eso pero pero bueno no está mal igual que lo asocien con la parada colectiva porque al final eso también es un servicio público lo que pasa que no es el único y bueno entonces como les decía daños ciertos acreditables y mesurables de dinero y eso si tuvieran duda vayan a la ley la ley es cortísima 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 pocas leyes van a ver tan cortas como esta no sé si tienen Karen 20 artículos creo ni a 20 pero de verdad que la leen en 10 minutos y ahí tienen ¿cuánto? 12 ¿viste? o sea exageré con 20 y me parecía poco o sea 12 es nada digamos así que va a tener la ley que realmente está súper clara y la última que nos llevo un poco a repasar la última clase que tuvieron conmigo donde yo les hablaba de estos organismos que no les voy a decir porque ya me estoy vendiendo con la respuesta y dice la pregunta dice lo siguiente además del poder judicial ¿existe otro organismo con competencia para realizar el control de la actividad de la administración en el caso? ¿en qué norma se sustenta? Sindicatura General de la Nación es un organismo perteneciente al poder ejecutivo se sustenta en la ley de administración financiera sí en la 24-156 exactamente bueno en principio la primera que yo les diría es la CIGEM por el tipo de control que lleva adelante ¿sí? que es un control de tipo interno ¿está? y que obviamente que esos fondos se gastaron de una manera ineficiente o sea hay que ver ahí todo el el procedimiento el control de ese gasto la CIGEM yo creo que es la que primero debería debería actuar ¿sí? también tengan en cuenta que esto es si el instituto de vivienda fuera nacional acá estamos hablando que el instituto es provincial y hay órganos provinciales también de control que no los vimos en clase porque cada provincia lo regula de una manera distinta ¿sí? para que no se les haga mucho lío pero tienen que tener en la mente que quien primero entiendo yo que debería realizar este control es el organismo de control interno que esté establecido en la nación cuando el organismo es nacional en la provincia cuando el órgano de control es provincial ¿sí? y también por supuesto tenemos la posibilidad de que intervenga la autoridad general de la nación que lleva adelante un control externo ¿está? así que bueno eso eso sería quedó claro y GEN está perfecto porque está bueno no dice además del Poder Judicial sería que la auditoría pertenece al Poder Judicial o sea que ese no podría ser porque dice no, la auditoría no pertenece al Poder Judicial no, no, no perdón, perdón por el legislativo perdón, perdón, perdón perdón, perdón ahí estamos ahí no pasó nada no pasó nada más vale equivocarse acá ¿por qué primero la CIGEN procede, Isagostina? por el tipo de control que se va adelante a ver, me vengo acá al min de nuevo si, a ver dejar de compartir ahí estamos más un control antes del dictado del acto lleva la CIGEN claro, la CIGEN tiene, claro tengo en cuenta que lleva adelante el control de todos los procedimientos es que aparte otra cosa lleva adelante el control de todos los procedimientos que siguen el gasto siguen un control que superan el ámbito económico se dedican también de que sea de que se esté desarrollando la actividad de manera eficiente puede pedir datos concretos de cuál es el tiempo en el que se fue gastando determinado presupuesto asignado a qué la CIGEN se va a hacer tipo de control interno que es distinto a la Autoridad General de la Nación que efectúa un control no es bien de gasto global si vamos a una cuestión de recursos concretamente ¿entienden? por eso decimos que una es una auditoría interna y la otra es una auditoría externa es por el tipo de función que cumple que se complementa como solamente les había dicho en la clase anterior perdón pero que pero que es distinta o sea que se complementa no significa que se den adelante la misma función los dos pero los dos está bien si ponen los dos está perfecto genial entonces aclarado ahí porque había unas preguntas y tenían que poner lo provincial o no con que pongan los dos organismos que se encuentran a nivel nacional eso fue 100 bueno terminamos la profe excelente tiene una propuesta no a ver y me olvidé ah hola y que también la pregunta claro es que yo le mando a Karin por whatsapp antes de que de que terminemos la clase bueno nada por último nomás es que yo también aprovechando que estamos así en el final de la de que es nuestra última clase nos queda la de repaso solamente es agradecerle mucho la oportunidad en primer lugar a la persona de la cátedra por permitirme estar acá junto a estas dos docentes que son excelentes profesionales y personas y bueno también por supuesto agradecerle a Karin una vez más porque la profesora Rosem realmente con total confianza nos ayuda a crecer profesionalmente a trabajar en equipo a apoyarnos entre nosotras y esos son valores que espero que se los hagamos poder transmitir a ustedes también porque forma parte de la formación humana que es importante que la tengan así que bueno esperamos que esos valores también nos han llegado ¿no? a ustedes gracias yo también unas palabras bueno no agradecerle agradecerle a Karin principalmente la oportunidad de poder estar acá aprender aprender de las dos tanto de Karin como de Aya la verdad que excelente las dos y bueno el compañerismo y el trabajo en equipo se notó creo que los chicos lo notaron y bueno y bueno hay un baile chicos no mentira la verdad que bueno excelente gracias a los chicos también por entendernos porque saben que nosotros también es la primera vez que estamos llevando adelante algo de manera virtual así unas clases esperarnos saber que tenemos nuestros tiempos para poner los power para poner los pdf así que bueno gracias por eso a todos también bueno yo les quiero hacer una propuesta quiero el que quiera si quiere activar la cámara le pedí a la profe de Aya que nos saque una foto a todos así la puedo subir al IG el que quiera activar la cámara y entonces sale la carita verdadera de ustedes y o si no bueno sacamos así con los que estamos digamos como ustedes quieran no es obligatoria es simplemente el recuerdo de voy a dejar de grabar primero si dale dale es visto mira gracias lo primero Valencia me encanta